Richard TV Estudios presenta Y bueno señores y señores, ¿qué les parece si continuamos bailando, continuamos gozando a la manera, al ritmo y al compás de sonido activo? ¡Vamos a bailar! Ya escuchaste este tema, báilalo, gózalo, esta noche para ti Esta noche ya nos acompaña Richard TV El tema que nos dice ¡Vida! ¡Vida! ¿Cómo dice que se llama? ¡Vámonos bailando recios! ¡Vámonos bailando recios! ¡Ven que me muero si no estás! Ahí se aparece Pelacas y toda la familia García ¡Vámonos bailando recios! ¡Vámonos bailando recios! ¡Ven que me muero si no estás! ¡Vámonos bailando recios! ¡Ven que me muero si no estás! ¡Vámonos bailando recios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice, porque no está lloviendo ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos! Ahí se aparece Cabeza de León Dice que no está lloviendo ¡Está tronando! Es el barrio de La Glorieta que se está reportando Para los amigos del Barrio de la Glorieta, esta noche Bienvenidos hoy Los amigos de la Glorieta, ya presenten, mira Ven, que me muero, y no estás Ahí está, párense Dieguito, que ya se están durmiendo de frío ¡Ánale! Párense David ¡Ven, que me muero, y no estás! A los amigos de Chimalhuacán ¡Ánale! ¡Ven, que me muero, y no estás! ¡Ven, que me muero, y no estás! ¡Ven, que me muero, y no estás! ¡Ahí viene el sabor, ahí viene el sabor! ¡Ven, que me muero, y no estás! 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 ¡Ven! ¡Ven, que me muero, y no estás! ¡Ven, que me muero, y no estás!